Sí, ¿no? Bien fuerte de mujeres que se pelean por el amor de un hombre en un ambiente así vaquero, ¿no? Y de cantina y de pistolas y de sombreros. Y la verdad el resultado a mí me gustó mucho, ¿no? De este video. No sé a ustedes qué les haya parecido, pero a mí, junto con Leche, que es el director de este video, que ya es el tercero que hago con él, que es un agasajo trabajar también con él, porque es un chavo muy joven, con ideas nuevas, frescas, diferentes, que de alguna manera siempre está como queriendo innovar y hacer cosas que a la gente les llame la atención, que lo sorprendamos, ¿no? Entonces, pues fíjate, él hizo el video de No te preocupes por mí, que tiene más de veintitantos millones de views, así es que es un éxito asegurado el video con él. Yo siempre he creído que es doble el reto, ¿no? Porque una canción inédita, pues el público no la conoce, bueno, nadie la conocemos, ni los intérpretes cuando la grabamos. La hacemos nuestra con el paso del tiempo y, bueno, el público la va identificando. Y con un tema así, que además, como dices, es emblemática de Camilo Sesto, que marcó una época, que consagró su carrera, pues es doble el reto, ¿no? Porque además le estamos cambiando el género musical, que no es el original. Y, pues, lo hago primero que nada con mucho respeto, ¿no? Al autor, al intérprete. Y segunda, pues, bueno, siempre pensando en que cuando el público la escuche, pues llegue a sus corazones, ¿no? Y también llegue a otras generaciones que no son mi público que ya tengo de hace muchos años, gracias a Dios, sino que sea un público más joven, ¿no? Que a lo mejor estas canciones no las conoce y entonces, pues, de pronto dicen, ah, pero guau, ya este, esta canción me encanta, ¿cómo quedó? Y para muchos chavos, pues, es un tema nuevo, ¿no? Abarca todas las ferias, porque todo palenque tiene que estar presente en el martes. Sí, si Dios quiere, sí, así será. Así es. El disco es la segunda parte de Emociones 1, es ahora Emociones 2. La gira, de hecho, se llama Mis Emociones. Son grandes temas, grandes éxitos, llevados en otro género musical, ¿no? Este, más adelante, ahorita es nada más, o bueno, me quiero enfocar en hablar de esta canción y de que mañana sale el video oficialmente, pero se van a encontrar con muchas sorpresas y con muchas cosas que el público no se espera y que espero que les guste. Pero sí, es como la segunda continuidad de Emociones 1. La verdad, fue muy complicado la selección, no solamente de este sencillo, sino la selección de todas las canciones en el disco, que más adelante, ya será en otra conferencia, hablaremos del disco completo. Pero créeme que Armando Ávila, que es el productor arreglista de este disco, igual que el de Amar No Es Suficiente, igual que el de Duele, Emociones 1, es un genio. O sea, es un hombre con una visión musical impresionante, ¿no? Que hace magia. O sea, él escucha las canciones en su cabeza y después las escribe y después ejecuta la música y la graba, ¿no? Entonces, es algo impactante lo que él hace. Ya, insisto, ya escucharán todo el disco y créeme que les va a gustar. Bueno, yo espero que les guste mucho. Y efectivamente es un reto, pues, que la gente diga, bueno, a mí me gustó mucho con Camilo Sexto, en aquella época, con esos arreglos, y ahora me gusta también en esta época, con estos arreglos y en este género. El video nos toma normalmente un día, ¿no?, grabarlo. Este, se hizo aquí cerca en una cantina que da toda la onda, ¿no?, de que estamos en el oeste y así. Entonces, este, pues, quedó padre, porque esa era la idea, ¿no? Esa era la temática y la historia de este video. Y creo que nos funcionó muy padre. Quiero conquistar todo el público latino de Estados Unidos, ¿no? Quiero cantar el 15 de septiembre en Las Vegas, si Dios quiere, si Dios me lo permite, y el público también. Hacer más auditorios este año, no solamente uno, sino, estaría muy bien que hiciera yo unos cuatro, me encantaría ir a España a darme a conocer en un país tan importante. Hay muchas cosas que tengo que trabajar y que tengo que seguir haciendo, la verdad. Todavía el camino es largo por recorrer. Yo creo que un artista, el día que digas, ya, pues, ya no tengo nada que hacer o ya no tengo qué sueños que cumplir, pues, el límite te lo pones tú, porque la verdad es que siempre hay cosas que seguir aprendiendo y que seguir persiguiendo, ¿no? la cuestión y el cariño de la gente, ¿no? Que es tan hermoso y que, si me ha demostrado México que me ha apoyado y que ha apoyado mi carrera ya de 11 años, digo, de 31 años como solista, pero tengo 11 discos como solista, pues, ¿por qué no poder llevar mi música, mi voz a otros lugares? Gracias. Gracias.